Imagina poder remontarte a la bella época de los lobbies tóxicos de Call of Duty Pues eso es más o menos lo que viví hoy Ok, tenemos dos nuevos servidores, uno en Europa y otro en Estados Unidos El de Estados Unidos me va mejor, pero este tiene más jugadores, así que Voy a intentar buscar señales de vida pacíficamente Oigan por favor, alguien hable, no soy esquizofrénico, salúdenme por favor Hola 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 Cuánto tiempo No pensé que alguien me respondería, qué emoción, es el mejor día de mi vida A ver si nos pasamos esto ya de una vez Sí What? No, 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 no A ver, Gloved Palace, qué se supone que es esto? Hola, hola Optimus Prime, ¿eres tú? Literalmente este nivel de seguro tiene un montón de cosas por hacer y yo me estoy distrayendo con esta estupidez, pero nada Eh, me acabo de teletransportar Ok, pensé que era algo maniable por un segundo, no sé si es que tengo la mente podrida o algo, pero... Y esto es un mapa Y esto también, este nivel es tan grande que necesita cinco mapas diferentes Me voy a morir un rato Creo que voy a probar esto más tarde porque quiero probarlo de chat de bocita ¿Cómo es que sigues vivo? ¿Cómo es que sigues de moda? Pensé que te había matado, pensé que te había enterrado y que no ibas a volver más No hay nadie tampoco, no hay nadie, no hay nadie, en serio No me lo puedo creer, eso ha sido maravilloso No sé cómo no he muerto todavía, me acabo de descubrir increíblemente ahí Creo que no hace falta decir cuánto odio este nivel, ¿no? O sea, creo que no hace falta decir el tipo de resentimiento que le tengo a esto Tío, si me paso eso otra vez te juro que voy a romper algo No puede ser Por alguna... Ya sabía yo por qué no volví a jugar eso A ver, Future Funk, por fin Un nivel, un nivel bueno Un nivel que tú lo ves y dices, wow, qué bonito A ver si hay alguien No hay literalmente nadie Aunque, a ver, ¿habrá en el servidor de los gringos más personas o algo con chat de voz? Tengo curiosidad por ver A ver, según lo que veo, los gringos son un poco menos raros que los europeos A ver, a ver, a ver, algo que no haya probado todavía, algo nuevo Bloodbath Hay 11 personas jugando Bloodbath Quiero ver qué es esto Ok, estoy llegando lejos, no sé cómo Por favor, no mueras No puede ser Ok, eso fue una buena run, fue una buena run Aunque no me haya encontrado a nadie A ver, por favor Quiero hablar con gente Quiero socializar, por favor, que haya alguien En serio, no hay nada El que hable, le doy 100 dólares ahora mismo Sí, estaba desesperado No puede ser Siempre funciona Quiero 1100 dólares Hola De verdad Ni yo tampoco ¿Pueden todos oírme? ¿Pueden todos oírme? Sí, podemos Eso es la boca, ¿no? No oírme Ok, ok, suficiente, suficiente Se pusieron a decir cosas no muy bonitas ahí A ver, ¿cuánto es un chiste? Sí, no estoy haciendo esto ¿Cuánto es un chiste? ¿Cuánto es un chiste? Usted le dice una dona con glass a una dona sin glass ¿Qué? Te desblame la cámara ¡Wiii! 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 ¿Por qué alguien con hacks aquí? ¿Hay alguien literalmente con hacks? ¿Por qué hay tres personas en el escenario? No entiendo Hola ¿Alguien habla español? Eh, no Aquí hablamos francés, máquina ¡Aviéntense un chiste que me aburro! ¿Qué le dijo una dona con glass a una dona sin glass? ¿Qué le dijo? ¡No! ¿Qué es glaciar? ¡Sáquenlo del escenario! Eh, ok ¿Qué? La-la-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na ¿Qué? ¿Hola? Tío, justo cuando acabo el nivel no es justo Si os voy a ganar algo más, por favor Quiero encontrarme más personas para hablar, por favor Es que ya estoy tratando esto como si fuera Discord, te lo juro A ver, ahora fuera de bromas El tema de este chat de voz me parece una buena idea Pero lo que pasa es que está demasiado muerto O sea, yo digo, por ejemplo, ahora mismo El que no hable se muere mañana Y nadie iba a hablar, obviamente Pensé que alguien iba a hablar, te lo juro Pero a ver, que no todo es mal en esta vida Quiero ver qué más, qué más hay Por favor, dame algo, Ashley Wave Trial Cinco personas, ya me conformo con lo que sea Este nivel es imposible A ver, Getting Over It Esto es un juego de Bennett Foddy, pero en Geometry Dash No te creo No te creo Han hecho un Getting Over It de verdad En Geometry Dash Me voy a pasar esto en stream Lo digo desde ahora Cuando salga este video me lo habré pasado seguro Pero me voy a pasar esto en stream Que no es broma, que me lo paso Gente A ver, que más Yo creo que cuando hice mi video Esto estaba un poquito más vivo, creo Tú, que literalmente En ambos servidores El Blast Processing RVC PJK Este es top 1 En ambos O sea Literalmente es top 1 Y tiene más de 100 jugadores No puede ser Llevo casi una hora de grabación Y esto no ha bajado De los 60 jugadores Tengo Tengo que pasarme esto Por lo menos Aunque me lleve 3 horas Nos dieron un modo plataforma Muchísimos modos historia Nos dieron niveles hermosísimos Y tenemos que jugar Un Blast Processing modificado De verdad es que yo Ay, que se me ha desactivado El chat de voz Increíble Perfecto Monstruoso A ver ahora Ok, ahora sí Todo volvió a la normalidad Literalmente no voy a parar de jugar Hasta pasarme esto Vale Gracias Ay, no No Ojalá no haberle explotado Los timpanos a nadie Perdón No puede ser Eso es Literalmente Lo que necesitaba escuchar En ese momento Muchas gracias Me estoy harta Que cerca ha estado eso No ¿Por qué he cogido el portal? Soy subnormal Esa es la cosa más cursiada Que he visto en mi vida No puede ser Ok, aquí estamos de nuevo Por favor No Ay, sí Ay, sí Por fin Ay, por fin Por favor Ay, por favor No No puede ser Estoy exhausto Por favor Alguien Sálveme Pues nada Tendré que volver a este nivel Porque es el que tiene más personas Supongo Hola, no, volví Ay, sí Ay, sí Ay, sí Ay, sí Ay, sí Por fin Ay, por fin ¡Sí! ¡Sí! Ay, sí Por fin Cuánto tiempo Ay, qué asco de nivel Ay, qué asco Por favor Qué asco de nivel Qué asco de nivel Ay, Dios Exactamente así Quisiera hacer Pero Pero Pues nada Supongo que lo que me tocará probar Será esto de Globet Palace No sé qué sea Pero Me da que es un tipo de minijuego O algo Habían gringos En el servidor europeo De la nada, hermano Tío, es que ya se me ha desgastado La voz de tanto hablar Ah, esto era como el nivel este Que probé Que eran varios minijuegos Pero hecho por otra persona Que de hecho Dato curioso Qué rayos Ay, me persigue Ok Que de hecho Dato curioso El creador de ese nivel Me acabó poniendo un comentario Y nos hicimos amigos en Discord Así que pues Final feliz supongo A ver, esto es como un nivel normal De Geometry Dash Como dije Aquella No era un nivel normal De Geometry Dash Dropper Uy, este lo recuerdo Este me dio Un muy buen clip ¿Por qué he dicho Una mala palabra en inglés? A ver si no Maldigo en inglés de nuevo ¡Ah! Eso ha sido un jumpscare Literalmente ¡Qué miedo! ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? Digo, que me asustó De verdad Ok No voy a No voy a hacer eso Definitivamente No voy a hacer eso Ok Challenges ¿Esto qué es? Robot Challenge Robot Challenge Cube Challenge A ver, quiero probar esto A ver Reto de cubo Ok, reto de robot Eh... ¿Qué clase de I wanna be the guy Es este? Ok No puede ser A ver, reto de UFO Voy a morir en este primer salto Lo sabía Reto de bola Son literalmente La misma cosa Pero un poco más cambiada Aquí a ver si me paso Un reto de estos Por lo menos Me lo pasé Efectivamente Ay, que me los puedo pasar Todos Eh... Chat Vengo ahora Y listo Perfecto Segundo reto Ok, yo como entro por ahí O sea Yo como entro por ahí Ok, por favor No mueras No mueras No mueras No mueras No mueras Por favor No mueras No mueras No mueras No mueras No mueras No Mira, por favor Mira, por favor Mira, por favor Mira, por favor No puede ser Ya, por favor Perfecto Ok, solo me quedan Tres A ver Ok, vamos a ver Esto Uy Muy bien, muy bien Muy bien Me quedan dos Me quedan dos El like WandaVideGuy este Wow Ok Veo el objetivo No me lo puedo Ok, ahora sí Por favor No puede ser Ok, la tercera Es la vencida No Ok, a ver Muy bien Por fin Dios Cuánto me costó eso Ok Por último Reto de araña Ok Ok, ok, ok Uno más Uno más Uno más Uno más Uno más No Perfecto Por fin Me los hice todos Ya puedo dormir en paz Dios Cuánto me tomó A ver Yo quiero explorar Un poco más El mapa o algo Para ver si hay Alguna cosa Que me sorprenda Ok, antes de acabar Quiero mandarle un saludo A esta persona Que me dijo Eres el rey del spam Y yo aquí le dije Felicidades Lograste aparecer en un video Un saludo Por la cara Y luego viene Y me dice ¿Qué video alt? ¿Qué video alt? Perdón por ser tan pesado Pero en cuál video aparecí Y pues nada Ahora lo estás viendo Un saludito Ay, por cierto Ay, por cierto Otra vez Perdón por ser tan pesado Pero como te hablo por Discord Está en la descripción ¿En serio? ¿Pero en cuál video aparecí? ¿Ya salió? Perdón por ser tan pesado